Vamos a continuar con nuestro plan lector y le vamos a pedir el favor a Laura que lea la página número 8. Bueno, me empiezo a la mano del río al pio el mar, que es el gato, se acercó a la farosa y le dijo a la ley, jugando su jugado, se escapa, va, 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 va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la palabra roja? ¿Dónde está la palabra roja? ¿Dónde está la palabra roja? De carro, muy bien. Carro, una vez de la palabra derivada carro, de la palabra primitiva carro, se deriva la palabra carroza. ¿Listo? Muy bien. Bien, vamos a escribir esa palabra en nuestra lista de palabras. Laura, ¿qué palabras tienes en tu lista de palabras? ¿Qué palabras tienes? Tical, dice, obsequio, fortuna, portezuela y carrosa. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la lectura del cuento. Vamos para la página número nueve. Vamos a poner una estrellita acá. Y le vamos a pedir el favor a Julieta. Julieta, ¿pueden leer, por favor? Señor. 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 Julieta, ¿pueden leer, por favor? Sí, señora. Dale, pues. Desde donde está la estrellita hasta la otra estrellita. Bueno. Desde acá hasta acá. Mira. El rey, el rey, el rey, el rey, or, de no, de, de, inmediato, a lo, a lo, a lo, a lo. Tenemos. 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 Busca de sus más leyes. Busca de sus más leyes. Busca de sus más leyes. Mi amor, hasta ahí, mi cielo. Hasta ahí. Gracias, princesa. Le vamos a pedir el favor a Sara Alvis. ¿Quién no se quiere? El rey... El rey... Hizo... Mil... Mil... Aten... Te... 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 Te rompió todo eso. Aten... Atenciones... Atenciones... Y... Y... Como... El... 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 El monstruo... El hermoso. El monstruo. 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 que le acababan mira donde vas que le acababan de dar vas en el segundo renglón que le acababan de dar ya estaba que su figura ya que era a u apuesto y api api y bien 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 formado ok la hija del dios rey rey lo encontró de su agrado 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 Sara dejemos hasta ahí gracias no señora la que acaba de poner bastó 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 que el mal mal que es que es que es de 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 cara cara para das paz paz para él le el no acá mi amor le 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 tranquila di 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 era dos o re tres tres mi ra das muy bien su ahí dice más que no sé más suma suma me sumamente sumamente le tú puedes res res pe tú o sant respetuosas respetuosas y muy bien an o ti a er er más i e ya que que do o lo lo ma loca loca me men men te muy bien e na ra mo mo da da muy bien gracias vamos a buscar en nuestro en nuestra página 9 la palabra guardarropa dónde está la palabra guardarropa está está en el segundo reglón listo la vamos a subrayar o apuntar en el cuaderno muchísimas gracias mariana mariana la palabra guardarropa es primitiva o derivada 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 y de qué palabra primitiva sale de guardar de guardar muy bien hay algo hay algo que pasa con esa palabra y es que si yo separo guardar y separo ropa tengo dos palabras primitivas que al juntarlas me forman una palabra derivada o sea que tengo un sufijo y un prefijo si yo digo guardar y le agrego ropa sería un sufijo pero si yo tengo ropa y le agrego guardar sería un prefijo antes de listo vamos a apuntarle a nuestra lista de palabras vamos a apuntarle a nuestra lista de palabras Camila ¿cuántas palabras tienes? ¿cuántas palabras tienes? eh llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh de palabras me las puedes decir por favor con esas 7 con estas 7 con estas 7 me las puedes decir por favor perdices perdices por te su el si fortuna 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 trigo 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 Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la página número 11. En la página número 10 hay un dibujo. Ahí vemos al rey enamorado. Dime Camila. ¿Es que no hay página 10? Sí, mírala ahí. Es un enamorado, mira. El rey está enamorado. Ah, bueno. El rey está enamorado. Y ahora vamos a mirar en la página 11. En la página 11 vamos a poner una guía. Porque Tana va a ver. Entonces Tana va a leer hasta donde aparece la guía. Hasta ahí está la estrella. ¿Listo Tana? Activo. Ya. Espérate. Ya. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y habiendo en contra a unos. Encontrado. Encontrado. Encontrado a unos campesinos que cegaban un prado. Prado. Les dijo. Listo. Muchas gracias Tana. Camila. ¿Puedes por favor leer hasta aquí? ¿Puedes por favor leer? ¿Puedes por favor leer? En... Bu... Bu... Bueno... Se... C... C... Gu... Se... Ga... Se... Se... Si no dicen al rey que el prado que es Están segúr. 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 Espérate Tijería. Segúr. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Segúr. Segúr. ¿Qué pasó? Espérate Tijería porque ahora me perdí. Que están segando es del Marqués de Carabás. Los haré... Mira aquí. Los haré... Preguntó a los segúr. No son segúr, sino segá. Segá... 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 Odores... De... Quí... En... Cuando... No, no, no. Espérate Tijería. ¿Quién era? Era... Ese... Prado... Cá... Cá... Ese... mogó... Estás... Da... Estaban... Est... Estaban... Segundo. No, segando. Segando. Listo, hasta ahí. ka? Gracias, Camila. Listo, vamos a terminar la lectura de esta página con Mariana. Señora. Vamos a leer, ¿sí? Sí, señora. Desde la estrella de acá hasta el final. Sí, señora. Es del señor Márquez de Cárcaras. Cárcaras. Dijeron a una sola voz. Por esto que la amenaza del gato lo había asustado. Tado tiene aquí una hermosa herencia. Dijo el rey al marqués de Cárcaras. Márquez de Cárcaras. Por producir con abundancia cada año. Gracias. Samuel Fernando, ¿me recuerdas las palabras que sacamos hoy? Tintrigal, perdices, obsequios, fortuna, portazuela, carrasa, carrosa, carrosa, guardarropa. La ropa. Guardarropa. Guardarropa. Muy bien, ¿tenemos cuántas palabras? Samuel Fernando. Siete palabras. Tenemos siete palabras para buscar en el diccionario. Así que, la próxima clase, es decir, el próximo lunes, nos vemos con esas siete palabras ya buscaditas en el diccionario. ¿Ok? Vamos a buscarlas en el diccionario, las vamos a escribir y entonces se las califico el próximo lunes. Taliana. ¿Qué? Señora. Señora. ¿Escribiste todas las siete palabras? Espera, espera. ¿Taliana? Sí. Listo, muy bien. Ok. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Gracias por su participación, por estar atentos. ¿Cuál es la tarea, Juan Pablo? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es? ¿Cómo buscamos las palabras en el diccionario? Juan Pablo, háblame a mí. ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Laura, ¿cuál es la tarea? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca las palabras? Cuatro palabras. ¿Cuántas son? Siete. Siete. Muy bien. Siete palabras que vamos a buscar en el diccionario. ¿Ok? Juan Pablo, ¿por qué se está enojando? ¿Por qué está bravo? Camila, dime. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Ya, ya terminé todo. La tarea es que toca buscar en el diccionario. O sea, primero buscar el cuento para leer y, segundo, buscar dónde es que quedamos. Sí, ¿y qué más? Y que cuando terminemos eso, toca escribir en el diccionario. Las siete palabras que sacamos hoy. Sí, señora. Listo, muy bien. Esa es la tarea. Sara Camacho. ¿Dónde está Sara Camacho? Hola, Sara. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es? Buscar en el diccionario las palabras que estaban y buscar dónde más o menos terminamos o íamos. Estamos en la página 11. Terminamos ahí. ¿Listo? Los quiero mucho. Me va a hacer mucha falta. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao, chao. Nos vemos. Juan Pablo. Juan Pablo. Samuel, dime. Es que tiene la mano arriba. Listo. Chao, chao.